Hemos convocado esta huelga de 24 horas para que se cumpla la ley, la ley aprobada el 4 de julio, 6 barra 2018, que habla de la reducción de la jornada a los trabajadores del sector público de las 40 actuales a las 37 y media. Una ley que tiene que entrar por negociación y que las dos empresas se niegan a esa negociación. Estamos también de huelga por defender un modelo de ferrocarril público social y sostenible que desde CGT defendemos desde hace ya años y que consideramos que es bastante más beneficioso para que se cumplan los derechos o el derecho a la movilidad de la mayoría ciudadana de este país. Como ya hemos comentado, en la actualidad el 70% del dinero que se dedica al ferrocarril se invierte en AVE y el 30% al resto. Y el resto es, estamos hablando de cercanías y media distancia, que curiosamente son los servicios ferroviarios que más número de viajeros tienen. El resultado de esta mala inversión lo estamos viendo a diario, aglomeraciones en los trenes, averías constantes por la falta de mantenimiento y líneas ferroviarias que aún no tienen una catenaria que es que los trenes eléctricos puedan funcionar por esas vías. Gracias. 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 Gracias.